Con su segundo sitio en el Gran Premio de Bélgica, Sergio Pérez retomó el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Pilotos al desplazar a Charles Leclerc, en tanto que Max Verstappen camina sólido en la cima, y a como claro favorito al campeonato. Ante tal escenario, en Red Bull se han establecido objetivos aún más ambiciosos, por lo que Checo está obligado a ser constante, ya que la intención es que logren por primera vez algo inédito en su historia. Vamos a intentar ganar dos o tres carreras más para asegurarnos de que estamos a salvo. El objetivo para nosotros ahora también está claro, porque queremos terminar primero y segundo en el campeonato por primera vez en nuestra historia, aseguró Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, a Servus Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!